Hola amigos, muchas gracias por acompañarme, tu gran respuesta me obliga a hacer más videos para México. Dale me gusta a este video completo y suscríbete a mi canal. Resumen del pronóstico de lunes 19 al miércoles 21 de junio de 2023. Durante el periodo de pronóstico. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre la República Mexicana, pronosticándose temperaturas por arriba de 35 grados centígrados en las 30 entidades del país, resaltando temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Morelos, pudiendo incluso superar los 45 grados centígrados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Una línea seca en el norte del territorio nacional en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionarán vientos fuertes con posibles tolvaneras sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, así como chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Sinaloa. Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana y la península de Yucatán, aunados a divergencia en altura e ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias y chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo sobre dicha península y entidades del occidente, sur y centro del país. Una nueva onda tropical, número 5, se desplazará sobre el sureste y sur del país, generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, además de chubascos y lluvias fuertes en Tabasco y el sur de Veracruz. Durante el lunes, la onda tropical, número 4, se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Se prevé que, a partir del martes, se desplace rápidamente al oeste y deje de afectar a las costas nacionales. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Lunes 19 de junio. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros en Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Guerrero. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros en Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Veracruz, sur. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en Colima, Tabasco y Quintana Roo. Viento con rachas de 60 a 80 kilómetros per hora y Tolvaneras, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Viento de componente sur con rachas de 60 a 70 kilómetros per hora y Tolvaneras, Nuevo León y Tamaulipas. Martes 20 de junio. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros en Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros en Oaxaca. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Chihuahua, Durango y Guerrero. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros en Coahuila, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz, Sur y Tabasco. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en Nuevo León, Nayarit, Colima, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento con rachas de 60 a 70 kilómetros perora y tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Miércoles 21 de junio. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros en Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros en Veracruz, Sur. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Chihuahua, Durango, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros en Coahuila, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en Nayarit y Morelos. Viento con rachas de 70 a 80 kilómetros per hora y tolvaneras, Chihuahua y Coahuila. Viento con rachas de 60 a 70 kilómetros per hora y tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros per hora y posibles tolvaneras, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Morelos. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Suroeste y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Tlaxcala y Ciudad de México. Nota 1. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Nota 2. Las lluvias pronosticadas en el rango de muy fuertes 50 a 75 milímetros a intensas 75 a 150 milímetros. Podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados sindicados.